Salud Gerard, ¿sabas? Hola Roberto, ¿sabas muy bien? Très bien, très bien. ¿On va a parler un peu français o español? Español va bien, ¿no? Vamos a hablar en español. Un poco de todo. Ah, un poquito de todo. Bueno, estuvimos conversando previamente sobre algo bien interesante que es este libro que está aquí y nos vas a decir un poquito de qué se trata, porque me llama mucho la atención que tú tienes una tercera generación de conocimientos metidos en la aviación desde Francia y cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, la verdad, mi abuelo ya estaba en la aviación, ¿no? En 1911 pues yo tengo la foto aquí, por cierto. Me la vas a prestar y le voy a poner una fotografía para ponerlas aquí que me llama muchísimo la atención que lo hagamos. Exactamente. Mi padre también, de aviación, cuarenta y cuatro años de carrera, ¿no? En la industria de los motores y de la de la turbina. Y bueno, yo fui piloto militar durante once años con dos mil doscientos horas de vuelo y después me vino aquí a ocuparme de otras cosas. Pero la aviación todavía fue mi mi principal tema de interés. En mi biblioteca está mucho libro de la aviación. Y me interesé, por supuesto, el aeropostal, que fue una aventura fantástica de de la aviación francesa y por supuesto América Latina también. en mil novecientos diecinueve después de la Primera Guerra Mundial una industria al famoso y muy astuto se llamaba la tecua que estaba cerca en Montaudon cerca de Toulouse. Todavía existe un sitio aquí que está históricamente protegido. Y en mil novecientos diecinueve Francia, que tenía una aviación militar muy fuerte, era muy potente en la aviación, tanto como la parte tecnológica de la época y la cantidad de aviones. Había muchos aviones que ya no sabíamos qué hacer. Y la tecua muy astutamente compró una cantidad de aviones para realizar su proyecto de crear una empresa de transposar de correo. En el primer tiempo fue correo de de Toulouse a Dakar. Era un proyecto que todo el mundo decía que no se podía hacer porque los aviones de la época no pasaban de doscientos kilómetros por hora y los los motores cuando llegaban a cincuenta horas había que había que que revisarlo completamente cada cincuenta horas. Y era un trabajo que había demostrado completamente cambiar los pistoles era una cosa increíble. Entonces había mucho incidente en vuelo que los pilotos tenían que si tenían tiempo y la fortuna de encontrar un sitio favorable tenía que hacer un aterrizaje de fortuna a la suerte con lo que tenía Totalmente azaroso no tenía garantía de que ibas a salir de ahí. Y era realmente una profesión muy peligrosa pero todos esos pilotos venían de la guerra mundial la primera guerra mundial y habían vivido cosas muy difíciles también por supuesto porque hay que recordarse que la primera guerra mundial vio el nacimiento de la aviación militar entonces no existía por ninguna parte la primera guerra mundial que fue realmente un desastre porque aparecieron los tanques la artillería de gran potencia y la aviación tres elementos que estaban la gente de los militares los soldados que venían de su de su pequeña campaña nunca había visto tantas cosas entonces la TECUEA compró muchos aviones a un precio muy importante muy interesante muchos aviones muchos motores toda la herramienta y se empezó con su porque era industrial que fabricaba dragones de ferrocarriles y tenía una una fábrica muy muy bien muy bien instalada con ingeniería todo lo que hacía falta entonces empezaron primera etapa ¿verdad? pasar por encima de los peregras que ya en verano había mucho viento y en invierno había mucha nieve entonces ya ya pasar por los pireneos que una cosa que no parece muy difícil pero sí lo es lo era en esta época para llegar a Málaga y de Málaga pasar pasar a Marruejo Casa Blanca y después Franca era el Sahara que era una cosa también a esta época en 1919 1920 el Sahara era todavía desconocido no se había explorado todo el Sahara yo me acuerdo de eso pero mucha mucha aventura de la de la historia francés si constan e incluso la historia de la aviación viene marcada por la aviación en general viene marcada desde digamos la historia y Francia tiene una una participación muy importante porque estamos desde los hermanos incluso los hermanos que tenían hasta del globo aeroestático como siempre hemos tenido esa esa natural afición del ser humano a explorar y en Francia se dio mucho de eso háblanos un poco sobre el patrocinio también de esta obra por parte de la embajada de Francia en Venezuela esto fue estamos viendo la fecha que fue en el 2017 si 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 bueno yo cuando conseguí concibió escribir este libro yo me pregunté también por la la producción y la distribución y se me imaginaba que no era tan fácil entonces recorrí la embajada me hicieron tuvieron una especie de contrato que ellos van a recibir 50 50 libros y me hicieron un crédito de mil mil dólares que era muy interesante y lo demás se completó con los amigos tres amigos que noté aquí que también pusieron su para comprar el papel para comprar todo y yo yo completé por mi parte no fue no fue tan difícil y tuve la suerte de encontrar aquí un un impresor de muy alta calidad total total yo me encuentro ese trabajo que fue yo no me esperaba un libro de esta calidad no no ya 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 incluso nada más con el simple hecho de tocarlo la hoja de calidad la de los colores o sea la gente a veces piensa que hacer un libro es una cosa sencilla y por el contrario este es tapadura de verdad que se ve que es una obra más allá del contenido porque el contenido es espectacular el contenido es algo que poca gente conoce la verdadera historia de los postales yo me acuerdo que él me llamó como catastróficamente me he contado tenemos que comprar te tengo un encontré donde puedes comprar el papel que es muy especial pero hay que pagar rápido entonces yo digo que bueno pero salió el libro salió realmente una muy buena sorpresa algo maravilloso que está en el libro son las gráficas que tiene aquí quedó mal porque bueno fue una toma una fotografía etcétera hay una sombra pero tienes una fotografía que en esos momentos era impresionante tomarla estamos hablando de que hay y vamos a ver unas de Venezuela muy interesantes aquí adelante esa fotografía y ese material gráfico de donde lo recibes de tu padre de tu abuelo de la historia de la mitad de ellos de mi abuela alguna cosa pero tuve la respuesta aquí me encontré un francés se llama Michel Chalabea y quiero hablar de él porque realmente también el segundo autor de ese libro por la ilustración y la puesta en ¿cómo se dice? producción en el ensamblaje sí en el ensamblaje y él se encargó de encontrar y yo también en el otro lado toda esa documentación además mandé a un ¿cómo se llama? un pintor de aviación porque hay un un club de los pintores de aviación que es muy 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 cerrada muy son muy buenos y saqué sacamos cuatro cuatro guas se llama esto cuatro pinturas especialmente para ese libro buenísimo ahora mira hablar de la aviación en general y si nos vamos acercando ya a la historia de Francia este personaje de Saint-Exupéry también es famoso porque tú nos comentabas de los vuelos hacia el Sahara pasar los Pirineos o pasar los Andes porque también era impresionante y vemos que él escribe en el Correo del Sur en vuelo del Norte y ya te cuenta que él fallece también en una misión ¿no? porque él digamos que al igual como ocurre con tu abuelo se enamora en esa época incipiente de la aviación pero subsiste digamos toda su carrera hasta incluso la segunda guerra mundial y haces mención de estas son fotografías que yo saqué del libro parte del libro tu abuelo era entonces de esa época también de la época de digamos de la primera guerra mundial que se vio allí bueno hablar de Saint-Exupéry es todo todo en la porque es un personaje tan complejo y tan increíble que realmente hay que ser como especialista en la cuestión ¿no? él siempre me maravilló tengo todos sus libros y también los libros de su esposa que fue una de que fue de América Latina ¿en Argentina? no, no, no no la parte central ah sí, sí, sí pero él vivió en Argentina él tenía además el apartamento de él en Buenos Aires está como marcado donde él vivió y escribió era una persona extraordinaria la inteligencia la libertad pero ella tenía para sentir que yo quería ella hablaba todo el tiempo todo el tiempo él no podía pensar porque y contaba algo muy interesante me puedo imaginar esa situación pero en fin entonces voy a venir para llegar desde el principio Saint-Églouperin cuando estaba sin trabajo era era un señor de una cierta era un hombre ¿no? que no tenía profesión empezó buscando profesión pero no le gustaba nada menos la aviación y cuando él atecuera creó esa línea él por supuesto fue a ver atecuera pero tenía muy poca hora de vuelo pero era un tipo que impresionaba por su presencia y su manera de de dialogar ¿no? entonces el atecuera y bueno vamos a ver qué qué va a decir señor y el jefe de los pilotos era un un capitán de la Primera Guerra Mundial también de Escarilla él era un tipo muy duro con todo su piloto y empezó a decir que quién es ese señor que no tiene más de 300 dólares de vuelo que bueno pero por fin Santi Dupéry salió bien con todo esto ¿no? para mí no fue el mejor piloto de 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 aeropostal porque tuvo mucho accidente estaba todo él estuvo en aeropostal sí 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 desde el principio hasta el fin y pensaba en muchas cosas ¿no? de sus libros era un filósofo un tipo bueno pero el piloto tenía que pilotarlo ante todo en un avión tú no puedes sobre todo en esa época distraerte de todo ¿no? entonces tuvo un tuve un accidente un poco era un piloto fino en su maniobra pero a veces pensame en otra cosa y ahora se sufriría bueno se ve que era un personaje complejo yo tuve oportunidad de estar en un museo donde tiene muchas de las piezas de él y los escritos de él y es que además de la parte de la aviación lo que él escribía bueno es así que vemos lo de cuando estuve en Nueva York y le imprimieron ya el libro del principito bien interesante mira me llama la atención este este plano este este mapa que está aquí porque vemos que la conexión que había entre Europa y América claro te da cuenta que bajaban para tratar de buscar el espacio digamos más cercano que había entre los dos continentes para poder brincar y vemos cómo en el caso de Venezuela porque ya nos vamos a acercar allá era digamos como aislado vemos cómo se desarrolla mucho más todo lo que son las rutas del sur y luego es que tenemos estas como más aisladas y lo bueno está lo que pasa en las islas de Caribe etcétera háblenos un poquito de eso también de cómo fue el desarrollo de la aviación desde Europa hacia América y ese desarrollo más hacia la parte del sur propiamente dicho bien aquí entramos en la segunda segundo episodio de la aeropostal que al principio no se llamaba no se llamaba la aeropostal se llamaba la TECUER la TECUER la TECUER llegó desde Toulouse a Dakar y después porque el proyecto inicial era también venir hasta América Latina entonces mandó un equipo aquí para explorar un poco la cuestión y se vio que era muy difícil era un continente gigantesco con con el obstáculo infrancisable de los Andes la cordillera algo sí sí tempestad ciclón mucho calor mucha agua era muy muy difícil para los aviones de la época y él se gastó unos cuantos dinero hasta que se le cuenta que que no podía hacer eso y en ese momento surge un personaje de primer plano que se llama Marcel Boullou Lafon Marcel Boullou Lafon vivía en Brasil era un señor que estaba en Francia era un personaje ya muy conocido era abogado abogado meña a todo y tenía era tenía una un banco en Francia también y había un está muy bien instalado en Francia pero también en Brasil y en Brasil hizo mucho negocio muy importante construyó puerto línea feria de todo de todo era un tipo con mucho tiene mucho dinero pero que se lo merecía no le robaba estaba trabajando entonces la tecua muy astutamente cuando oyó que la cosa no era de su dimensión que se había de arruinar interesó Boullou Lafon a este asunto y Boullou Lafon que era un emprendedor que no le temía a nada dijo ok te voy a comprar tu 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 empresa pero la tecua era muy astuto porque la tecua se había puesto a construir avión en la tecua y le rendió parte de su creo que fueron los 93% de las acciones que compró Boullou Lafon y la tecua se reservó el 7% para tener un miembro en el consejo administrativo y la obligación para Boullou Lafon de comprar únicamente avión la tecua la tecua era un tipo se garantizó que era el avión los aviones que iban a comprar y entonces Boullou Lafon se lanzó en este fantástico proyecto que era sumamente mucho más difícil que Toulouse o Dacá muchísimos más y bueno empezó en Brasil porque evidentemente para cruzar el Atlántico era el punto más cercano y después empezaron por la parte de todo lo que sería la parte costera porque la parte interior era sumamente es que ahorita porque vemos esos aviones a las alturas que llegan pero en ese momento debe haber sido algo muy muy complejo muy muy complejo y además no se podía hacer en Brasil porque había muchos árboles pero le interesaba la parte de la costa porque había mucha playa en caso de accidente que nunca va a faltar ah es que ahí vamos a ver también los aviones había gran cantidad de hidroaviones que bajaban también eso era hidroaviones y hidroaviones al principio no hubo tanto sobre todo para el tráfico y de tierra pero después al final de aeropostal y empezando Air France porque Air France es la hija de aeropostal y hubo un buitranión que fue un error por siete pero ya vamos así como menciona en el libro que dice eso es otra historia pero ya vamos a hablar algo de Air France porque es interesante mencionarlo entonces el que tenía el asunto en Brasil en en todos los países de la América que llegó aquí logró inter y interesar al gobierno pero había muchas negociaciones y tal pero lo logró lo logró magníficamente y entonces él financió todo lo la base de aviones que había que instalar en toda parte y era muy bien instalar había como no había redactores pero había la radio y un sistema con 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 métrico cruzando dos 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 los 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 de la de la de la de la de este excepción se llama se se podía o sea detectar la 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 posición exacta como los radars que se hace una triangulación la palabra que estaba buscando entonces bueno eso fue un éxito aparente desde el principio pero después faltaron los el dinero para poder desarrollarlo porque era una cosa que el correo no vendía mucho no vendía mucho o alguno también personal no pero era el rendimiento era como su 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 habitual cuestión económica no entonces llegó en una situación difícil lanzó una ¿cómo se llama? para una para comprar venta de acción para recibir dinero y se heredó y lamentablemente llegó el momento que estaba en quiebra más el bullo la fondo no solamente quebró aeropostal pero también todos sus negocios porque su negocio quedaba mucho lo invirtió en aeropostal no él no sabía donde cuenta de la inmensidad de ese trabajo no conocía bien América Latina pero como quiso hacer la cosa bien moderna y con mucho dinero y había que comprar aviones y un personal mucho personal y en esa época no había aviones que eran capaces de traer el correo por avión entonces eran unos barcos barcos rápidos que travesía el Atlántico a toda velocidad la velocidad cuál sea la la parte la historia la historia del de la industria aeronáutica la industria en general es de verdad súper interesante porque la tecnología que hoy hacemos normal es más grabar esto eso era impensable uno ve los motores uno ve la cantidad de estudios de inversión que hay allí no era fácil mantenerse a flote o sea cualquiera podía irse a la a la quiebra mira cuando hablamos de aeropostal si lo vemos desde el punto de vista venezolano nosotros nos imaginamos la aerolínea digamos que los recientes años hemos tenido pero es que la historia de aeropostal en Venezuela es la historia de ese emprendimiento de ese arrojo desde Francia para acá y digamos fue bien interesante en un momento vamos a poner aquí porque aquí tienes unas fotos espectaculares que trajeron los aviones y los ensamblaron ahí mismo en Puerto Cabello me gustó esa fotografía que tenemos allí que está ensamblado en Puerto Cabello ese avión háblanos un poquito sobre aeropostal de Francia pero ya después cuando llega a Venezuela y digamos se la compra el estado venezolano bueno tenemos que ver un poco atrás que cuando se instaló en América Latina el bullo se dio cuenta que había que entrar por Brasil por supuesto pero Venezuela se quedaba muy lejos todavía muy lejos y ya venía la competencia de los americanos para para instalarme en Venezuela voy a instalar en Venezuela especialmente pero después vamos a hacer la 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 conexión la conexión con la otra parte ¿no? del sistema entonces por eso instaló se instaló en Venezuela y se fue también fue relativamente fácil porque Gómez tenía un interés para para esa cosa ¿no? y llegaron creo que llegaron a 1927 algo así y por supuesto se instalaron en en Maracaibo en Maracaibo 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 y Puerto Ordaz Puerto Ordaz sí y entonces empezaron abriendo la línea que fue fue un éxito convencional al principio convencional porque que equilibraba más o menos la 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 lo lo gasto no había un pequeño beneficio pero muy muy largadito y fue en este momento que llegó el problema de de la quiebra y hubo que que vender todo el sistema al gobierno venezolano y pero esto quedaron los pilotos y los mecánicos un tiempo y de ahí nació aeropostal línea aérea venezolana aeropostal línea aérea venezolana exactamente qué importante destacar muchas personas dirán bueno qué tiene que ver Maracay recordemos que en esa época Maracay era la capital del país Gómez Monta la capital de Venezuela en Maracay entonces hoy en día la parte de donde está incluso casi que es el centro de Maracay donde están los aviones donde está un todo ese complejo por donde uno le llega a la ciudad de Maracay era donde estaba el aeropuerto volaban a Maracaibo en Maracaibo era otro otro aeropuerto que se llamaba este de oro cómo se llamaba que tenemos aquí que nos va a ayudar el grano de oro grano de oro y también en Puerto Ordaz resulta que es interesante también porque vamos mezclando la historia de Venezuela general global con la parte de aeronáutica pero mira aquí tenemos los primeros lleves algunos puntos anecdóticos que de presencia de aeropostal en Venezuela es que el director de aeropostal aquí era un tipo muy atuto también un piloto de alto vuelo que tenía muy buena relación con Gómez y como se da cuenta que a Gómez le gustaba mucho la la parte de la finca que tenía una finca gigante y tal trajo de Francia dos bueños dos bueños tenemos bueños en Francia muy buenos dos unos par de bueños para regalarse la aeropostia y se los llevaron en un avión que interesante como se los llevaron eso es un riesgo meter unos eso es un avión wow que interesante mucho ese asunto lo metió en su finca y tal y lo vea mucho y otro punto interesante que había en Callao la 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 mina de oro y por supuesto el banco central de Venezuela le cogía todo lo que podía pero había que tener por tierra y en carretera se la condiciona la carretera muy en la aventura también había la posibilidad de ser atracado porque hoy le interesaba mucha gente entonces al final aeropostal se encargó de traer el ojo de 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 las minas de la mina a Maracay y después de Maracay había que traerla a Caracas y a veces era de noche y eso lo hacía el aeropostal no lo hacía el banco central entonces en el local había una especie de de como de bóveda ¿será? no para para llevar a la persona los autobuses para para entonces en ese vehículo la aeropostal los pilotos y la gente personal llegaba de Maracay a Caracas ah sí a lo leí lo leí lo leí en el libro que la gente tenía el servicio de autobús desde Caracas a Maracay y allí es que tomaban el avión directamente llegaban a Caracas de noche el banco central tenía que recoger los debajo de su de su cama con el pito la imagen para esperar la mañana wow mira el libro por supuesto aquí tenemos el libro habla de la historia aeropostal y por supuesto la historia en Venezuela es una parte del libro pero es que la historia aeropostal yo estuve investigando un poquito para esta conversación sumamente interesante ya en los años 50 tenían 40 destinos nada más en Venezuela o sea como literalmente despegó esa operación e incluso mira como me llama la atención y estamos en la parte de las anécdotas había vuelos desde la Carlota Teguerote o sea que interesante era como aeropostal que digamos quiebra generalmente o sea cuando digo generalmente es a nivel global pero se mantiene en Venezuela porque digamos el gobierno compra la aerolínea y allí empieza un desarrollo también espectacular más o menos que pudieras decirnos de la aeropostal venezolana ya no la digamos la francesa sino la venezolana si si la aeropostal de Venezuela fue fue una empresa muy muy brillante muy brillante yo tengo algunos algunos libros alguna información sobre tenían aviones de última generación de cuatro motores y tal y van hasta Estados Unidos también sí sí fue realmente algo fantástico en su en su tiempo ¿no? y eso fue de bien alguien tal vez que tenía Venezuela porque no había tren por ejemplo ¿no? era un país muy grande finalmente y la aviación es el instrumento para hacer ese trabajo ¿no? de viajar y conexiones yo creo que aeropostal de Venezuela fue un un factor muy importante para el desarrollo económico de Venezuela es que era la época de oro de la aviación tanto global porque la la segunda después de la segunda guerra mundial es que viene todo ese montón de de así como ocurrió en la primera que había muchos aviones ahí parados en la segunda ocurrió lo mismo entonces la aviación comercial se incrementó y Venezuela por supuesto estaba también allí mira y siguiendo un poco con la aviación ya hablamos un poquito de la aviación y aeropostal en Venezuela nuevamente nos conseguimos que termina digamos la era el ciclo de aeropostal francesa y Air France como tú dices es hija de aeropostal si si absolutamente porque cuando se se creó de la francesa había en Francia cuatro cuatro compañías que fue en el año 1929 no 1933 había cuatro compañías de la cual aeropostal era la más importante y la otra era la compañía pequeña y Air France se aprovechó de la aglutina toda esa esa cantidad fue un sencillo muy bueno porque llegó a ser una compañía muy sumamente importante la otra compañía era pequeña tenía dificultades siempre pero Air France fue apoyado por el gobierno y empezó a volar realmente bueno a mí me ha gustado ver cuando estaba también igualmente haciendo la la investigación y sacando estos gráficos de verdad me llama muchísimo la atención como además digamos de la operación aeronáutica la parte del mercadeo era maravillosa tú ves como tenían de todos los lugares donde iban sacaban sus promociones es que también la cultura de Francia ha sido explorar y ir hacia no ponerse límites vemos como el hecho de venir para para América pero también no solamente fue América es en el propio territorio francés es en Asia es en África vemos mira infinidad de de destinos no si Francia tuvo la 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 posibilidad de explorar mucho porque al principio eran lo español y lo portugués pero después vino Francia e Inglaterra que realmente la presencia de estos países en África en África en toda África fue mitad mitad inglés y mitad francesa la mitad de este es inglés y habla inglés y la mitad de oeste habla francés casi todo el mundo sí entonces también tenemos un punto de en en Indochina y en en India también en todo el mundo tuvimos esa posibilidad y después se aprovechó de esa esa situación que fue fruto de doscientos trescientos años de exploración y contacto y bueno hay algo es más tú terminas el libro diciendo que la historia de Air France es otra historia es así que no está aquí pero lo que me ha llamado la atención y tenía pendiente de preguntarte aquí no 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 sé si lo habrás estudiado me llama la atención porque el primero de los logos de Air France era un hipocampo ¿sabes por qué fue? no sé yo estaba averiguándolo y no lo he conseguido vamos a tener que buscarnos aquí que nos lo diga si no la verdad que no si no me llamó la atención porque date cuenta que mientras más nos íbamos atrás en el tiempo que es de la fundación y ella aparece desde el 33 hasta el 76 aparece un hipocampo y luego vemos que hay digamos similitudes en todo lo que era el logo entonces no 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 lo conseguí debe ser algo de que quien lo creó tenía alguna intención personal algo algo que le llamó la atención pero no lo he conseguido creo que leí algo al respecto pero no no me acuerdo a lo mejor porque al principio la frase tenía hidroaviones hidroaviones que por cierto no era el sistema que funcionó mejor para aquí tenemos un hidroavión por eso pensé también que podía hacer eso no lo sé entonces sigo investigando eso es un latecuer el último latecuer un avión formidable pero el hidroavión no es no es la solución entiende la solución que me hermoso que no hablamos no hablamos de Mermont que era el jefe piloto de Aeropostal siempre decía que el hidroavión no era la solución para para enfrentar la Atlántica la importancia era la velocidad y el hidroavión siempre porque está muy macizo no no tiene la velocidad del avión normal ¿no? pero hubo una lucha una lucha y los poderes publican y impusieron el avión y llevó mucho de data del hidroavión y pero el hidroavión realmente es fantástico y también los americanos tenían el avión que hicieron competencia aquí a la de Cueva perdón a Boyolafón había el avión que eran no eran tan grandes pero era era bien era bien bueno ahí ahí vemos en esa fotografía que está el logo con el con el con el hipocampo por eso fue que la puse estaba averiguando y no conseguí yo creo que el hipocampo fue estoy inventando pero leí algo no me acuerdo bien que el hipocampo era una especie de pescado por los aviones y las alas porque son los aviones ¿será? ¿será? mira y también me llama la atención esa fotografía porque viajar era digamos tan tan exclusivo que las es que hasta hace mucho no estamos hablando ni siquiera primera clase todo lo que era el servicio de estar en un avión era prácticamente este primera clase todo ah exactamente exactamente sí 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 primera clase sí con la azafata de primera clase también completamente sí 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 mira y hablar de Air France y de la aviación general también es imposible no hacer referencia a este señor de aquí ¿no? no solamente eran jets sino que en esa época se pasó a los a los supersónicos ¿no? y desde esa época ya no desde el último vuelo de France del del Concorde más nunca hubo un vuelo supersónico digamos comercial este nada más lo vi un par de veces tuve oportunidad de verlo llegando en algún momento no a Caracas pero qué interesante de verdad esto ¿no? París Río de Janeiro en siete horas París Washington tres horas cincuenta y cinco y aquí algo interesante París Caracas seis horas había vuelos directos París Caracas en la época de oro de la de la aviación mundial eso fue un proyecto característica característica de Francia que siempre le gusta inventar cosas extraordinarias pero comercialmente no linda ¿no? por el caso también de un gigantesco un barco de crucero ¿no? de lujo que se llamó Francia pero al final bueno la historia del Concorde fue también muy difícil porque había una conexión una cooperación con Inglaterra y que de repente Inglaterra no quiso seguir pero era De Gaulle que mandaba esto entonces entonces lo vamos a hacer solo y punto eso no le gustó a los ingleses ¿no? y por eso se metieron otra vez para no de cuidar esa rivalidad hizo que no se quedaran atrás en el negocio sí y lamentablemente no hubo a pesar de la complicación de este avión porque era el avión con el calor del vuelo ¿no? el aire se extendía 50 centímetros se expandía todo el avión se expandía y se veía muy bien era una cosa increíble no hubo no hubo problemitos pero nunca hubo un accidente grave como el último que fue claro y que no tuvo que ver o sea ese accidente grave no tuvo que ver técnicamente con el vuelo si fue en la pista había un pedazo de hierro sobre la pista el pedazo de hierro rompió una parte una buena entonces bueno partir de ahí y no hubo manera ahora si lo que era era digamos fuera del negocio es que era costoso cuando era costoso no era rentable el vuelo según entiendo por más que vendiera los boletos al precio que era no era rentable ese vuelo era digamos reafirmar que eras un líder en el en la industria pero no era digamos comercialmente viable no por supuesto porque la sobre todo la como se llama la la posibilidad de era reducido por por Venezuela había que utilizar en una isla donde creo que la Canaria o así para para llegar otra vez lo 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 si el combustible convertible para repostar y eso había alguna diferencia París Caracas había como tres horas de diferencia con el normal no tenían tan interesante mira de aquí tenemos París Washington 13 horas 55 Río de Janeiro 7 horas y Caracas 6 horas hoy en día Caracas París son 9 horas más o menos algo directo que hoy en día no lo tenemos directo tal vez esperemos que sí vuelven nuevamente eso los americanos también se opusieron a que con la terrestre en Nueva York por cuestión de ruido y duró cuatro años la disputa ya fue una disputa debió haber sido impresionante escuchar ese suelo yo estuve a punto de Venezuela de Caracas de Marquettia a París en Concord cuando me fui tuve un primer trabajo aquí como de cinco años y después me volví a Francia en el Concord me voy a pagar ya me he pagado primera clase pero yo voy a poner la diferencia para el Concord entonces yo tenía un amigo aquí todavía lo tengo que me dijo no te voy a llevar te llevo a Mequettia entonces bueno yo me me levanto a la hora a las seis de la mañana lo llamo lo llamo sí sí ya venga a ver y no vino nunca no quiero decir lo que me dio pero no no se despertó nunca entonces yo tuve que buscar un taxi el taxi hizo todo lo que pudo pasar por por carretera de no sé dónde para llamar rápido llegamos al aeropuerto ah a todos vi un pasajero mira mira llama el piloto el piloto estaba ya en ruta para pegar para la pista y lamentablemente nunca pude subir en el Concord hubiese sido tremenda conversación que hablábamos sobre esa experiencia de verdad que yo me subí sin embargo en el Concord en el Concord que está en el museo de la aviación hay un Concord y se ve que es un avión pequeño dos y dos y pequeño era pequeño la cabina era pequeña pero sin embargo fue una cosa fantástica fue interesante uno de los sueños franceses típicos bueno hay fotografías y uno pone Concord y aparecen hay más que no solamente Concord aparecía una cantidad de aviones de Biazza y la puntica de Concord hay una foto de verdad ideal y aquí veo y esta ya es la parte digamos final de tu libro en la cual haces una dedicatoria a los otros y todos los otros me gustaría ya para para ir cerrando la idea de lo que vamos a quedar aquí grabando los agradecimientos por la obra que hiciste esto yo creo que la ventaja de estas de estas grabaciones y de estos videos es que no solamente se queda en el libro sino que también la gente lo puede ver lo puede escuchar te me gustaría también así como hiciste en el libro las las reflexiones finales y agradecimientos que puedas hacer bueno los pilotos de la aeropostal francesa ¿no? fueron tres había por supuesto Le Verlet ¿no? el tipo sobresaliente que eran Mermoz Saint-Élipéry por supuesto y Guillaume eran tres pilotos realmente tres personajes increíbles que yo conseguí que el mejor de dos fue Guillaume porque nunca tuvo ese accidente era un tipo para mí Guillaume que es Mermoz era piloto fantástico pero muy aventurero él se dice que él él abría el paso y Guillaume hacía la Guillaume pasó trescientos trescientos sesenta y veces los Andes con un avión que el avión llegaba a cinco milímetros que hoy en día daría miedo montarse en ese avión son seis mil había que aprovechar la 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 turbulencia ¿no? fue una aventura extraordinaria tenemos esos tres personajes que son realmente los los sobresalientes pero hubo una multitud de pilotos que se trabajaban todos los días todos los días todos los días había pilotos en Holanda de día y hasta de noche a veces al final por estar aquí fue Mermos que impuso el vuelo de noche y en esa época de vuelo de noche llegó llegaba una una carta de Francia a Chile a Chile a Santiago en ocho días pasando el Atlántico con barco todavía una una hazaña increíble ya que ahora un 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 otro piloto que era el piloto de de todos los días que es lo mismo que que Mermos y Saint-Exupéry y entre ellos había pilotos suramericanos que siempre bueno casi siempre fueron olvidados hay una gran literatura en Francia sobre el aeroportal pero los pilotos de de América Latina yo creo que nunca lo tomaron en cuenta y es una parte importante de la cuestión con todo el personal de de taller mecánico y era era de América Latina esos son los otros que muchos murieron por accidente avión en llama y todo eso y ahora empieza a sacar de vez en cuando un libro sobre un tipo de la familia el bisnieto que se da cuenta que su padre fue un héroe de la aviación entonces saca un librito pero no mucho más allá del estudio de este libro tienes otras otras obras otros otros escritos bueno yo preparé una contra exposición aquí que son que son como se llama impreso en ese formato 90 por 60 60 de la aviación francesa 120 años de aviación francesa otro sobre la primera guerra mundial que hay parte de la región también otra cosa una disculpa vamos a buscarla allí y de todas maneras esa foto les tomo me llevo un ejemplar de ellas para irlas poniendo aquí incidente de parkour es más la podemos enseñar así para ver si no hay problema estaré aquí eso no ah mira tengo un cd pero vamos a ver por aquí oh wow exposición como adair la tengo únicamente sobre esto que está aquí este material esto es un cd este material no hay problema que después lo pueda yo reproducir si no por supuesto ok que bueno es el primer hombre realmente que despegó con un más pesado que el aire porque hubo mucho mucho vuelo con mongolquier no pero el clima que despegó con un avión con más pesado que el aire fue Climales 12 años antes de los de los hermanos guay si bueno que esa 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 tensión también este de bueno esa época de la humanidad siempre la gente había gente pensando en crear la parte entre Francia y Estados Unidos siempre ha estado muy marcado había mucho interés dentro de la parte es más y en Brasil como que se llama el piloto brasileño famoso que también es uno de los primeros uno de los pioneros en la en la en la en la aviación no me viene ahorita el nombre el apellido de él hay uno de los de los aeropuertos que tiene su nombre de qué país de Brasil así muy famoso muy famoso ahorita me viene a la mente mientras estamos hablando ah bueno veo que este trabajo viene patrocinado también por la embajada de Francia en Venezuela el banco nacional de crédito la alianza francesa y la asociación franco-venezulana de los miembros de la legión de honor bueno vamos a ponerlo allí seguro sí ese ese brasileño era muy conocido en Francia voló también dentro de los primeros lo primero es verdad es verdad había un mucha competencia en esto pero este es muy muy especial porque ese copio de la 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 cia • Más que contento yo estoy en que pudimos compartir esta conversación que espero que sea la primera de muchas otras y todo ello con ocasión a que pronto se van a las de la Venezuela en Venezuela bueno, el deciso yo que me invitaste aquí para acabar la conversación y por supuesto podemos seguir en otra parte de la interés de la aviación seguiremos seguiremos, muchísimas gracias y esta es tu casa muchas gracias a ti merci beaucoup